La Bando Ay, yo te vi partir Quiero en tus manos abierta buscar mi camino Y que te sienta mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor junto cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor junto cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor junto cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti